Quédate por ti, conectando y contando el amor Que mareadita quedé, en una noche de amor De ti me enamoré Mareas con los pecajitos, respirando sus puntitos Y seguirme en el reto, de las papas apretaditos Y te mareas, te mareas, te mareas Mareas con los pecajitos, respirando susuntos Y te mareas, te mareas, te mareas Mareas con los pecajitos, respirando sus puntitos Mareas con los pecajitos, respirando sus bezones Bailando de conocí, bailando de conversí Que en una noche de amor, loquita quede por ti Pues andando con amor, que malo quita quede En una noche de amor, que día me enamore Tú me dejamos pegadito, respiramos escondido Y seguido me reto, eso es para fuerzas divinos Y seguido me reto, eso es para fuerzas divinos Y seguido me reto, eso es para fuerzas divinos Y seguido me reto, eso es para fuerzas divinos ¡Viva! ¡Viva! Aquí, aquí... ¡Suscríbete! Aquí, esto es para fuerzas divinos De esta túndำ, sé que es sobre tus mentiras Zatulqueta de tu vida, otra de tu colección No me llames, para que me mandes lo, si me quieres que yo te perdone, si no tienes razón Se acabó, no me dirás, se acabó, se acabó, se acabó, y te digo No estás, 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 no estás Mentiroso, corazón mentiroso, le vas a rendir, cuando estés como otro Ya no vuelvas, si te digo cuando yo perdí, no, y ahora solo tienes miedo, eres un ladrón de amor Se acabó, no me dirás, se acabó, se acabó, se acabó, y te digo No estás, 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 no, 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 no y bailalo contigo, Lesslie mentiroso, corazón mentiroso no tiene razón, no tiene razón mentiroso, corazón mentiroso no tiene razón, no tiene razón no tiene razón, no tiene razón